Una de las integrantes del grupo Pussy Riot, María Liógina, fue puesta en libertad en el marco de la amnistía aprobada por la Duma Estatal. Esta mañana Liógina abandonó la colonia N2 en Nizhny Nogorod, dijo su abogado, Peter Zaykin. Todos los documentos ya han sido firmados, subrayó Zaykin, citado por la agencia Interfax. Muy probablemente, este lunes la joven viaje en tren a casa, informó el letrado. Anteriormente se informó de que Liógina no quería salir de la cárcel, ya que teme por otras presas de las que se hizo amiga mientras cumplía su condena. María Liógina fue condenada a dos años de prisión junto a otras dos integrantes de Pussy Riot Nadez Datolocón Niková y Ekaterina Samutsevich por realizar en febrero de 2012 una plegaria pangue en el principal templo ortodoxo ruso, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Posteriormente una de las integrantes, Ekaterina Samutsevich, fue puesta en libertad condicional. La Duma Estatal de Rusia aprobó el miércoles un proyecto de resolución sobre amnistía propuesto por el presidente con motivo del vigésimo aniversario de la adopción de la Constitución rusa. Se estima que deben poner en libertad al menos a 20.000 personas, entre ellas a las integrantes de la banda Pussy Riot y a los activistas de Greenpeace. La amnistía no afectará a aquellos que han cometido delitos graves o acusados de usar la violencia en contra de las autoridades. El documento aprobado recoge la categoría de los reclusos, los sospechosos y los acusados socialmente menos protegidos. La amnistía abarca también a las personas que tengan, como dice el texto de la sentencia, algunos méritos ante la patria.